y para un tema tan interesante como el manejo de la isquemia cerebral aguda principalmente vamos a ver por supuesto su aguda y crónica creo que vamos a ver un poquito más adelante que la neurocirugía ha dejado un poco de lado la patología isquémica aguda creo que por una interacción con los neurólogos que nos ha sido la más afortunada creo que nuestra relación con los neurólogos no es la ideal de hecho los neurólogos ven a su contraparte siempre en los endovasculares y nos ven a nosotros con los neurocirujanos como una herramienta en la cual hay que usarla cuando ya no hay nada más que se pueda hacer creo que eso es un error que hemos cometido nosotros durante décadas creando una enemistad con los neurólogos que en el momento actual es absurda dado que hay que preconizar siempre el trabajo en equipo el trabajo en equipo es el que obtiene los mejores resultados si bien es cierto la individualidad fue bonita desde el punto de vista de los cirujanos de la década de los 90 los grandes maestros que operaban lo que nadie más ha podido operar en este momento creo que es mucho más razonable formar a la gente para que la gente pueda hacer procedimientos reproducibles y nosotros tenemos que encantar a los residentes de neurocirugía porque evidentemente que es más fácil la terapia endovascular la curva de aprendizaje es mucho más corta un neurocirujano endovascular o neurólogo intervencional con un año de entrenamiento propiamente tal endovascular es capaz de realizar la mayoría de los procedimientos por supuesto después existen los proctors que le llaman ellos que le enseñan a usar aquellas cosas que son más complejas pero un neurocirujano vascular no se demora menos de 5 años entonces evidentemente que el camino es mucho más largo para el neurocirujano microvascular de microcirugía lo que hace que la mayoría de las personas elijan no es cierto, aquello que es más rápido no es cierto más corto quiero decir también de que es muy interesante lo que ocurrió y lo vamos a ver ahora con la terapia del stroke que se revolucionó posterior al año 2012, 2013 aproximadamente con el advenimiento de la terapia endovascular del stroke el TPA por supuesto había empezado mucho antes pero, y lo cual da una ventana de 4.5 horas pero posteriormente se vio que al destapar los vasos cuando estaban tapados eso mejoraba muchísimo el pronóstico de los pacientes nunca va a ser un pronóstico muy brillante eso también tenemos que decirlo porque estamos tratando pacientes muy graves a mí siempre me llama la atención esos neurocirujanos ¿no es cierto? que cuando uno ve los resultados de ellos son mejores que no tener la enfermedad en una gran demora inmortalidad de 2% por ejemplo en alguna terapia digo chuta, en realidad 2% de demora inmortalidad en una terapia ni en la carotia ni en la estereotomía carotilla es tan bueno entonces en realidad es súper bueno el tema de los resultados creo que los neurólogos pueden hablar de resultados en la literatura porque ellos no hacen los procedimientos a menos que el neurólogo sea intervencional entonces está bien hablar de la mora inmortalidad publicada etcétera cuando alguien realiza un procedimiento lo interesante es que esa persona abre de su mora inmortalidad la personal dado que uno no se puede yo no soy Robert Spexler ni soy Michael Lawton y tampoco un endovascular René Chapó ¿no es cierto? que va a tener resultados con miles y miles de pacientes o Pedro Lilic o cualquier otro referente que podamos buscar en la patología sobre todo en Latinoamérica nosotros tendemos mucho a utilizar las cifras de otros porque no tenemos las cifras propias entonces yo invito en realidad a todos que juntemos las cifras tengamos nuestras cifras propias y publiquemos eso tratemos de publicarlo en revistas internacionales que es lo que nosotros tratamos de hacer siempre como centro porque en realidad el paciente merece saber las cifras de la persona que lo va a tratar no de lo que dice la literatura eso está bien para un médico clínico no para un neurocirujano creo que debemos ser un poquito más más estrictos en eso y creo que de ahora en adelante no voy a tolerar que un neurocirujano o con un intervencional o con cualquier terapista de lo que sea de aneurisma de MAP de tumores de base cráneo me hable de cifras de la literatura y le voy a pedir que me hable de las cifras propias si no tiene cifras propias le voy a pedir le voy a pedir en realidad que no que su opinión él diga que no tiene cifras propias y que está hablando de cifras de los demás eso es súper importante estos son mis conflictos de interés y estos monitos me los regaló un colega en que muestra es muy bonito porque él hizo una clase sobre evolución de la neurocirugía vascular un poquito deprimente pero yo quiero mostrárselos porque esto está evidentemente que está publicado en algún lugar entonces muestra cómo era el stroke hace 40 años ustedes ven que la neurocirugía que es NSG ¿no es cierto? la base vascular surgery la OTRGX es podríamos decir la terapia clínica ¿no es cierto? cómo era visto el stroke oclusivo ¿no es cierto? y el hemorrágico y el hemorrágico era totalmente del neurocirujano el hematoma entrecebral intraventricular el clipaje de aneurisma ¿no es cierto? la ligación proximal en los aneurismas que no se podían tratar la ligadura de carotia ¿no es cierto? y la malformación esterovenosa y uno ve en la patología isquémica que por supuesto que hay una parte que hacía el neurólogo y estaban los bypass extracranianos ¿no es cierto? la endotermia carotidia que una parte era por los vasculares y otra parte por los neurocirujanos entonces en realidad nuestra participación era bastante importante pero ocurrió el fenómeno que yo les digo es culpa nuestra que a mí incluso yo cuando hice la residencia me decían a mí el 30% del stroke hemorrágico el 70% es químico pero ustedes no se meten en el isquémico eso lo ven los neurólogos ese era el discurso creo que ese fue nuestro error no ver que que la medicina mejora no ver que la terapia va mejorando y y eso es importante muy 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 importante de de darse cuenta que los tiempos cambian y uno tiene que irse adaptando por ejemplo no sé vamos a ir conversando si esta terapia es mínimamente invasiva en los en los aneurisma por ejemplo que es la que yo preconizo entonces el stroke hace 15 años ya cambió mucho ya cambió principalmente por los estudios que dijeron que el bypass no servía no es cierto para las evoluciones de carótida o para la esquiva cerebral podemos discutir todo el día que los estudios estuvieron mal hechos pero en realidad uno tiene que tiene que darse cuenta que para poder rebatir eso tiene que publicar y eso es lo que han hecho varios autores afortunadamente de ir desmistificando sobre todo el bypass de primera generación o llamado de bajo flujo antiguamente que es el más útil y que realmente de una monimortalidad muy baja no va a ser nunca 2% pero podemos hablar de una monimortalidad que alrededor de entre 3 a 5% en un bypass de primera generación por supuesto si uno considera los de segunda generación la monimortalidad un poco más alta diríamos 7% y si los toma todo en conjunto la primera segunda y tercera uno llega hasta un 15% aproximadamente de monimortalidad que es lo más aceptado actualmente pero tiene que ver mucho con la técnica con el tipo de injerto que uno utiliza etcétera pero cuando uno habla de isquemia que es lo que llamamos hoy día que son los temporos silvianos y lo occipital pica para la circulación posterior la monimortalidad es 3-4% máximo 5 habitualmente es muy baja porque en general se requiere una sola sutura por ejemplo y además desde el punto de vista técnico es la que es menos compleja de hacer no hay ninguna que sea fácil pero es la menos compleja y vemos que la hemorragia todavía hace 15 años teníamos participación ¿no es cierto? pero aparecieron la terapia endovascular que ahí fue uno de los errores también afortunadamente el doctor Lili nos cometió ese error aquí en Chile también el doctor Camilo Enrique tampoco que son neurocirujanos y que ellos vieron que ahí estaba el futuro por lo menos una parte de la terapia de los pacientes y ahí se metieron como neurocirujanos que es lo que yo le digo ahora a los colegas más jóvenes que lo ideal es formarse en terapia endovascular y en microcirugía tanto para la terapia isquémica la formación esterovenosa que es mucho más razonable cuando se hace un tratamiento neurocirujano endovascular y porque tiene la visión del neurocirujano evidentemente y también en algunos tumores fíjense que la parte de stroke prácticamente desaparece la neurocirugía los bypass desaparecen casi y la geoplastía y el stent van adquiriendo una importancia en la terapia de la carotia ahí la pelea la dieron los cirujanos vasculares y varios estudios que demuestran que hay un rol tanto para la terapia microcirúrgica o quirúrgica como para la terapia endovascular desde el punto de vista del hemorrágico se mantiene en el hematómico cerebral la malformación anterior-venosa empieza a aparecer por supuesto también la terapia endovascular y los aneurismos para qué decir y también y yo diría que ahora que aparecieron los diversores de flujo principalmente en aquellos que eran aneurismos para ligadura de carotia y un chacernoso por ejemplo gigante sintomático ahora evidentemente que la terapia de elección es el diversor de flujo porque permite mantener la arteria y hacer una técnica no deconstructiva que es la que yo preconizo mantener la circulación del paciente en todo caso existen pacientes aún que no se puede hacer el diversor de flujo nosotros le hacemos bypass cerebral esos pacientes existen en el centro donde yo estoy que se tratan como de 150 neurismas por año no tengo las cifras de masturbaciones tereovenosas pero son una cantidad también importante y de stroke también siempre siempre hay pacientes que el endovascular nos llama para resolver desde el punto de vista micoquirúrgico de casos que no son favorables para ellos ya y la hemorragia sernaya también nosotros en mi hospital aproximadamente es 55 45 eso varía este año por supuesto es más microcirugía porque nosotros hacemos guardia pero normalmente si uno analiza el histórico los últimos tres años aproximadamente si hablamos de neurisma la mitad endovascular la mitad microcirugía eso dado que en mi hospital hay seis cirujanos vasculares formados por nosotros los últimos 20 años así que además siempre se ha mantenido la escuela neuroquirúrgica lo cual es relevante también y cuando veo hoy no es cierto se da cuenta que prácticamente en isquemia no tenemos un rol malformación esterovenosa desafortunadamente se ha perdido un poco el norte en las malformaciones esterovenosas tratando de curar a los pacientes se han sometido a terapias de riesgo y más lejos el estudio Aruba dice que en realidad tanto la endovascular como la radiocirugía no tienen muy buenos resultados en las malformaciones esterovenosas no rotas también podemos hablar todo el día si el estudio es bueno malo más o menos pero si lo que demuestra ese estudio creo a mi modo de ver es que hay que trabajar en equipo hay que resolver los pacientes con microcirugía con endovascular con radiocirugía en conjunto no pensar que una técnica va a curar la única línea que puede curar con mucho mayor porcentaje es la microcirugía pero la microcirugía necesita por supuesto la concurrencia de la endovascular y de la radiocirugía para poder curar todos los pacientes con eso tenemos que tratar a todos los pacientes ahora en el hematoma en el celular ustedes ven que tenemos la batuta evidentemente porque cuando hay que hacer algo hay que evacuarlo eso tiene que hacer un cirujano hasta que inventen un medicamento que disuelva la hemorragia que aún no ha ocurrido y podemos ver también lo que ocurre en el caso de los areobrismas en algunos lugares la endovascular es 90% como por ejemplo en Francia en Alemania un poco menos 80, 75 en Estados Unidos también bastante clipaje uno sabe cómo puede saber uno que hay bastante clipaje uno habla con las compañías que hacen clip por ejemplo Peter Lassig hace más clips ahora que el año pasado y más el año pasado que el anterior etcétera cada año hace más clips pero a Unesculap también tiene un aumento y mis ojos se mantienen estables entonces si uno analiza eso quiere decir que el número de pacientes operados siempre va aumentando pero también el número de pacientes totales va aumentando entonces en esa carrera evidentemente que la endovascular en muchos lugares es la terapia de elección principalmente por las ventajas que tienen ¿no es cierto? que es más reproducible la cura de prensa que es más corta y una serie de ventajas también existen desventajas principalmente cuando hablamos de hemorragia serenoide en el cual los nuevos dispositivos que tanto hablan los endovasculares no se usan en hemorragia serenoide por el riesgo entonces lo que realmente existe en hemorragia serenoide son los coils que tienen ya 30 años desde el año 91 que están disponibles los coils modernos así que no son una terapia nueva son una terapia de 30 años la cirugía por supuesto es más vieja tiene 50 años la cirugía moderna pero la terapia endovacal tiene 30 y el uso de diversores o stent en patología hemorrágica principalmente se justifica cuando no hay un neurocirujano vascular que pueda lidiar con esa patología al existir un neurocirujano vascular que pueda lidiar con esa patología debe ser tratada por microcirugía en general la patología un ejemplo lo aneurisma blister lo aneurisma blister es un aneurisma que en realidad lo que hay que hacer es atrapar el segmento normalmente o suturarlo y hacer un bypass de segunda generación para poder suplir el flujo del paciente como en el cirujano de ese lugar no puede hacerlo se recurre normalmente a poner un stent por ejemplo con el riesgo de hemorragia por la doble entregación porque es el mal menor para el paciente totalmente comprensible ¿qué tenemos que hacer frente a eso? es trabajar en equipo formar gente idónea para que pueda hacerse el mejor tratamiento para todos los pacientes entonces en eso estamos hoy día hablando con los residentes ¿no es cierto? y que es importantísimo formarse bien yo tengo que agradecer por supuesto como siempre al doctor Evandro que fue el que me introdujo ¿no es cierto? en la neurocirugía de primer nivel cuando yo estuve en Brasil yo tuve una una residencia en Chile y posteriormente fui donde él y entre las cosas que me llamó mucho la atención fueron los bypass en esa época el doctor yo solamente vi realizar bypass de segunda generación conocidos como alto flujo con injerto de venas en esa época cuando yo comencé a hacerlo en Chile seis años después no fue inmediato eso es importante para los residentes las cosas no son de un día para otro que uno pueda hacerla sino que uno tiene que esforzarse y formarse seis años después que estoy con el doctor Evandro y puedo hacer el primer bypass de segunda generación con injerto de arteria radial dado que en esa época la literatura ya decía que la arteria radial era superior a la vena porque la vena es más difícil de manipular es más grande el bypass es más fácil porque es mucho más grande pero posteriormente se producen oclusiones anuales producto que la vena es vena y nosotros estamos sufriendo un territorio arterial por eso es que nosotros comenzamos utilizando inmediatamente arteria radial tuve la suerte en el año 2009 no tengo muy claro por qué que me invitaran al congreso mundial a un seminario que se hizo sobre revascularización cerebral en el cual estaban el doctor Checan el doctor Natal el doctor Morco y el doctor Charbel yo metido ahí entre medio con una experiencia minúscula en bypass cerebrales pero con mucho orgullo por supuesto dándome cuenta de que a pesar de que yo creía que que el bypass cerebral no es cierto estaba muy confinado uno se da cuenta que había gente que estaba dando la pelea por el bypass por la implicación y por las diferentes patologías que deben tratarse con este tipo de tecnología toda esta suerte también de conocer el año 2016 estar en Japón no es cierto y conocer al doctor Rokuya Tanikawa que está más a la derecha que el mejor en el cirujano vascular de este momento el doctor Francisco González Llano de España en España se opera mucha patología vascular hay muchos cirujanos interesados en la cirugía por varios temas tanto duración posto, etcétera se lo podemos hablar después lo quería hablar de Stroke el doctor Kamiyama que es un genio un neurocirujano ya que está en los 70 años y que desarrolló todo el instrumental que nosotros utilizamos el día de hoy que principalmente patología venosa muy 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 importante su aporte también en manejo del esquema cerebral el moya-moya por ejemplo y Michael Lawton que es muy conocido que es mexicano-americano que desafortunadamente él está muy orientado hacia el manejo de aneurisma y malformaciones tereo-venosa últimamente hemos tratado de formar un grupo que se preocupe más de la isquemia él tiene un centro espectacular ¿no es cierto? el Barro Neurologa Institute un fuerte equipo de neurólogos y de terapistas endovaculares que maneja muchísimo stroke de un primer nivel así que probablemente en los años que vienen vamos a ver depurar algunas indicaciones de microcirugía en stroke porque ellos reciben un volumen de pacientes muy importante aquí tenemos yo creo los principales neurocirujanos en el tema del esquema cerebral al medio está Chubin que él tiene 7000 ya debe ir para los 8000 bypass cerebrales principalmente en patología isquémica moya-moya y otro tipo de patología él además de ser neurocirujano vascular muy bueno él es endovascular además así que él es un neurocirujano híbrido de primer nivel diría yo el único que siendo híbrido puede manejar volúmenes tan importantes que le permite realmente hacer la decisión fuera de sesgo que uno tanto quisiera que se lograra en el manejo de la patología vascular y al lado está el doctor Faye Charbel que es un yo creo que el más importante neurocirujano junto con Luca Regli de Suiza en el manejo de la isquemia aguda cerebral es una persona que ha estudiado muchísimo ha desarrollado por ejemplo el flujómetro es una persona muy inteligente que nos ha ayudado mucho los neurocirujanos para poder atacar en la patología que vamos a ver el día de hoy les voy a mostrar un video muy antiguo del 28 de abril del 2011 pero que resume por qué se me ocurrió que se podía tratar microcirúrgicamente el esquema cerebral y por qué el bypass es muy importante en los pacientes este paciente es de 2011 antes de toda la discusión y de todos los avances que ha habido en el manejo de la patología isquémica del stroke ya tanto endovascular como como neurológica este era una paciente con un gran aneurisma ¿no es cierto? de de carotia este aneurisma el día de hoy para mí sigue siendo microcirúrgico ¿por qué? porque este paciente se presentó como 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 tío consulta con una ceguera del ojo izquierdo y una menopsia del ojo derecho el efecto de masa sobre el nervio óptico es diferente al efecto de masa sobre los nervios craneanos los nervios craneanos son nervios periféricos el tercero el cuarto el quinto y el sexto son nervios periféricos el nervio óptico es un tracto al igual que el nervio olfatorio por lo tanto esos no son nervios se llaman nervios pero no lo son por lo tanto su respuesta frente a la a la compresión es mucho más pobre que los los nervios craneanos por lo tanto hasta el día de hoy sigue siendo la terapia de erección la microcirugía cuando hay síntomas compresivos de nervio óptico que estén demostrados principalmente por campo visual y lo más lo más importante en el caso de haber atrofia papilar o disminución del grosor de la capa ganglional de la retina en la tomografía por coherencia óptica que se hace de los ojos los oftalmólogos entonces este caso es muy interesante porque era un caso que yo pensé que no se podía clipar por lo tanto lo planifique para hacerle un bypass de segunda generación o de alto flujo para poder solucionar el problema pero lo que ocurrió fue que nosotros durante la disección normalmente los pacientes se potencian un poco desde el punto de vista anestésico entonces este paciente no tenía cuello de la neurisma era toda una apertura entera de la carotia aquí vemos el nervio óptico en el lado izquierdo el saco aneurismático con un trombo pero yo no me fijé en ese momento que la carotida ya no estaba roja sino que estaba morada lo cual era un reflejo de que había un trombo intracarotidio yo estaba preparando mi arteria cerebral media para la sutura con el injerto de arteria radial ya mi bypass de segunda para suplir el flujo y vemos que hay una trombosis completa de la arteria cerebral media estos pacientes se someten a test de inclusión con balón en esa época bueno no teníamos diversores ¿no es cierto? y esta paciente no toleraba bien test de inclusión con balón por lo tanto tampoco se intentó ningún tratamiento endovascular me di cuenta que había una trombosis de arteria cerebral media por lo tanto lo primero que debe hacer uno por eso es importante que uno tenga la mente clara en los pasos que debe seguir frente a una complicación por lo tanto es importante haber tenido complicaciones o importante darle énfasis de las complicaciones porque si yo en realidad fuera un neurocirujano infalible sin complicaciones sin mortalidad no podría haber enfrentado este caso porque no habría sabido qué hacer entonces lo primero que dice cuando hay una fuente embolígena es cerrar la fuente embolígena la fuente embolígena era la carótida el aneurisma cerré la carótida cerré la carótida con mucho miedo por supuesto porque no sabía una cosa que nosotros es muy importante darle énfasis hoy día que es la circulación colateral la circulación colateral es la que permite que los pacientes no se infarten enteros cuando se le ocurre cuando se le ocluye una arteria cerebral eso es lo más importante y eso afortunadamente hoy tenemos muchos exámenes para tratar de medir la presencia o no de circulación colateral pero estamos hablando del 2011 cuando yo en realidad en ese tema de la isquemia no tenía ninguna idea pero si había visto una vez en un congreso porque por eso es importante que los residentes vayan a congreso y nosotros a hacer congreso es porque y compartir nuestra experiencia como por ejemplo hoy es porque había el doctor Spetzler que se le había tapado en un aneurisma de comunicante anterior la A2 y el doctor había abierto la arteria y había sacado el trombo entonces me acordé de eso y dije chuta lo único que me queda aquí es rogar para que la comunicante posterior y la comunicante anterior de la enferma funcionen y yo al ponerle un clip distal al aneurisma el aneurisma se desinfle un poco se desinfle un poco y me permite que la A1 que era hipoplásica llene al paciente o sea las comunicantes y también hoy día yo diría y también ojalá que tenga buena circulación leptomeningia ¿no es cierto? por celular anterior circulación leptomeningia por celular posterior que me permita ¿no es cierto? que la circulación leptomeningia me llene fíjense el gran trombo que tenía que llegaba hasta la carotia y el primer signo bueno que tengo es que tengo sangrado hay sangrado la cerebral media por lo tanto esta cerebral media no está trombosada en realidad tenía un émbolo o un trombo en este caso dentro de la arteria entonces es un primer signo ¿por qué no sangra mucho? porque yo tengo tapada la carotia lo que tengo yo solamente en este caso es la comunicante posterior y la comunicante anterior que están llenando y por supuesto vamos a ver ahora en este momento cómo está la circulación leptomeningia ¿cómo lo vamos a ver? si hay reflujo distal del paciente cuando hay reflujo distal con la cerebral media totalmente tapada como en este caso quiere decir que de alguna manera este cerebro está recibiendo sangre de otro lado y el único lado en que puede recibir es por la anastomosis leptomeningia del paciente y como ustedes van a ver hay un sangrado distal lo cual también me dejó bastante contento ¿por qué? porque hay circulación distal quiere decir que este cerebro no está muerto y eso lo sabemos el día de hoy porque hoy día de hoy tenemos hasta 24 horas ¿no es cierto? hay el estudio DOM y el Diffuse 3 son dos estudios que nos dicen que podemos de 16 a 24 horas destapar una arteria si el core o sea el infarto completo del enfermo es 51 CC en el caso del más corto y hasta 71 CC como máximo ¿no es cierto? en el caso del Diffuse 3 entonces podemos nosotros todavía salvar pacientes y siempre va a tener indicaciones en inscribir cerebral un paciente mientras tenga cerebro en penumbra y mientras el infarto no sea grande eso es en el caso de la terapia endovascular ¿por qué? porque la terapia endovascular la gran complicación que ocurre cuando usted hace la destapada de la arteria más tardía es la complicación hemorrágica existe una 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 particularidad de la terapia microquirúrgica que la logró en los centros de la Universidad Rokuya Tanikawa Rokuya Tanikawa el único neurocirujano y su centro el único que comenzó a hacer terapia terapia microquirúrgica del stroke el año 2013 antes de que de que el colestandar fuera definido como el endovascular por lo tanto de 2013 al 2015 ellos hicieron terapia microquirúrgica de la de la de la stroke y se vio en realidad que el resultado era muy bueno y si ustedes los vamos a ver al final un par de diapositivas que me prestó Rokuya que no son mis resultados que son los resultados de él y que demuestra que los resultados son incluso mejores que la terapia endovascular pero que la complicación hemorrágica es menor esto debido a que la microcirugía no abre las arterias que están infartadas es decir si ustedes tienen un infarto en una rama y es un fenómeno natural que existe si usted tiene un infarto en una rama por ejemplo la rama temporal en el caso que yo estoy mostrando no refluye no refluye porque el cerebro infartado no tiene irrigación por lo tanto ese es un signo inequívoco de que de que aún de que ese cerebro no es salvable y uno deja la arteria cerrada por lo tanto uno habla de reperfusión selectiva que es un concepto microcirúrgico que no es conocido evidentemente porque muy poca gente conoce que se puede destapar un stroke por vía microcirúrgica ya solamente se conoce la vía la vía endovascular evidentemente que es el gol estándar el día de hoy entonces en este caso logré destapar la arteria cerrada en media pero yo tenía que descomprimir la vía óptica y tenía que hacer un bypass de segunda generación porque recordemos que la enferma no toleraba el test de oclusión en forma completa por lo tanto teníamos que suplirle un flujo a esta enferma entonces lo que hacemos lo siguiente es la descompresión del aneurisma este aneurisma está atrapado entre el segmento que tiene este clip y el clip que está proximal a la comunicante posterior por lo tanto está siempre el cerebro perfundiendo entre la comunicante anterior posterior y la ectomeningia pero además ustedes ven como sacó los trombos entre el aneurisma ¿no es cierto? además es importante que al descomprimir el aneurisma permitimos también que la cerebra anterior a uno de este lado se abra más y nos dé una mejor irrigación del paciente entonces no me quedó más que cerrar la carotida del enfermo descomprimir de la mejor manera posible el aneurisma y posteriormente ir a ver dónde hacer el bypass yo iba a hacer un bypass la cera al media pero en este caso ¿qué pasó? la cera al media está totalmente ocluida ¿no es cierto? ocluida para para el caso de hacer el bypass por lo tanto tuve que decidir hacer el bypass en la carotida misma y en este caso en particular confié en que solo la cerebra anterior llenara el flujo del paciente porque no me alcanzaba para hacer el bypass aquí esta es la comunicante posterior llegando a la carotida y esta es la carotida superfinoidea porque lo más importante para mí es que la coroidea anterior no estuviera en isquemia las lentículas la coroidea anterior las perforantes de la sustancia perforada anterior no aguantan isquemia prolongada por lo tanto no sacan nada ustedes pueden hacer el más lindo bypass y abrir la más linda arteria porque normalmente esas arterias se infartan uno si viene más lejos el astropósito de cera al media que se ven ahora en el stroke agudo normalmente las lentículas siempre caen y el paciente evoluciona con un infarto de lentículas en muy alto porcentaje descomprimimos la vía óptica nuestro primer objetivo está colocado nuestro segundo objetivo no está logrado que el paciente tuviera una buena perfusión cerebral lo que hacemos aquí es usar el injerto radial pero tuve que usar el injerto radial hacia la carótida superquenoidea no pude usar hacia la cerebral media por lo tanto hice hacia la carótida gracias a Dios el diámetro del injerto era exacto con la carótida superquenoidea así que lo pude hacer sin ningún problema pero ocurrió un problema que al llegar al cuello la arteria no alcanzaba a llegar a la carótida externa no alcanzaba no podía ¿por qué? porque es más es corta la radial de esta paciente y yo iba a hacerlo la cerebral media al llegar a la carótida usamos aproximadamente tres centímetros más de arteria y yo lo necesitaba en el cuello a pesar de con la técnica que me enseñó el doctor Evandro que lo pasaba por debajo del psicoma entonces ¿qué ocurrió? es importante ahí tener siempre la mente abierta para innovación utilicé en esta paciente la arteria tiroidea superior me di cuenta que la arteria tiroidea superior era gruesa y usé la arteria superior como vasodador por lo tanto tiroidea superior radial carótida y gracias a Dios y realmente porque pudimos hacerlo hicimos la técnica de boca pescada ustedes ven aquí como quedó de bien la arteria tiroidea era muy importante si no había sido importante la arteria tiroidea yo habría tenido que cortar la carótida del cuello y haber hecho una anatomosis estérmina lateral con la carótida interna lo cual era bastante difícil es bastante difícil de hacer por las diferencias de diámetro entonces aquí usé la tiroidea superior y ustedes se fijan que podemos ver aquí que la arteria ser almedia está perfundida pero lo más importante en el caso del enfermo a sacar todo lo que decimos ¿no es cierto? son los exámenes por operatorio aquí vemos la sutura distal ¿no es cierto? entre radial y carótida la coroidea anterior bien y bueno aquí estamos haciendo la hemostasia el cerebro no está hinchado así que el primer signo que nos quedó la escoba y aquí ustedes pueden ver la tiroidea superior perdón voy a devolverme quiero que lo vean con claridad ahí está la tiroidea superior ven la carótida externa la tiroidea superior este un poco más delgada la arteria radial pasando por encima de la de la de la de la mandíbula ¿no es cierto? pero por debajo del sigoma y luego podemos ver acá la llegada de la radial a la carótida superquinoidea vemos más arriba como el bypass tiroidea superior radial como pasa llena la carótida fíjense todo lo que tuve que recorrer normalmente si lo hago aquí yo ganó centímetros aquí perdí muchos centímetros y vemos que la zona en la cual yo hice la sutura que es aquí está totalmente bien llenando la bien la perfusión del del paciente se llena perfecto acá y ustedes pueden ver ¿no es cierto? que yo siempre digo que de una situación mala puede salir algo bueno aquí yo me convencí de la realidad que todo paciente que 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 tiene algún problema todo paciente que tiene alguna complicación uno debe luchar hasta el final uno tiene tiene que también saber innovar tiene que también saber siempre en algún congreso siempre estudiar lo que nos va a permitir tener una idea que yo siempre digo que nunca uno tiene ideas originales uno siempre copia pero en realidad uno puede hacer cierta innovación cuando revisé el tema de la tiroidea superior me di cuenta que no había ninguna publicación que utilizar la tiroidea superior para un bypass cerebral como vasodador y lo publicamos como como un case report esta paciente ¿cierto? uso la tiroidea superior como un bypass que uno podría decir que es de un flujo moderado ni siquiera un alto flujo porque la tiroidea no da mucho pero si usted tiene pacientes con tiroidea superior buena que no pueden hacer la isquemia de la carotida que por ejemplo hacen un bypass temporosilviano primero hacen una revascularización combinada después no pueden ponerle un clamp a la carotida externa porque se les va a tapar el bypass de la temporal superficial entonces usan la tiroidea superior es de un uso escaso por supuesto es una arteria que no siempre es gruesa ni grande pero si el paciente tiene una buena tiroidea superior es una alternativa que les permite a ustedes resolver este caso como el que vi yo y que me abrió la mente con respecto al isquemia cerebral en Chile existe un protocolo que se llama la ley EGES que asegura ¿no es cierto? al paciente la terapia tanto del punto de vista de la trombolisis y actualmente también la reclamación endovascular para el manejo del ACV isquémico por supuesto la trombolisis con su tiempo de evolución este no está actualizado ustedes saben muy bien que actualmente se utiliza la reclamación endovascular hasta las 24 horas eso es muy interesante porque nosotros hicimos el primer simposio de microcirugía en isquemia cerebral en el año 2012 en el congreso de neurología junto con los neurólogos cuando aún la terapia endovascular no existía prácticamente estaba iniciando de hecho vamos a ver más adelante que en 2013 se determinó que la terapia endovascular no servía para el stroke pero rápidamente hicieron varios estudios muy importantes que llegaron a la conclusión en 2015 que por supuesto que la terapia endovascular y destapar la arteria era algo fundamental para mejorar el pronóstico de los pacientes y en el día de hoy las nuevas guías desde ahí hasta el 2018 el core estándar es la reclamación endovascular yo no le estoy diciendo que los pacientes hay que operarlo le estoy diciendo que la terapia endovascular y ninguna terapia en nada logra resolver el 100% de los enfermos esa es una terapia realmente que no existe en medicina algo que resuelva el 100% si uno tiene una patología muy frecuente como es el stroke que uno trate 200 casos si uno logra si uno logra tratar el 90% de los casos ¿no es cierto? de los 200 casos quiere decir que voy a tener voy a tener 20 casos para resolver de otra manera en ese centro 20 casos son 20 cirugías 20 cirugías ya sea trombectomía micro quirúrgica ya sea un bypass de bajo flujo o primera generación para resolver la isquemia porque la única manera de crear colaterales en un paciente es el bypass cerebral el bypass cerebral lo que hace en el fondo es crear una colateral una colateral importante por supuesto y aguda como en el caso de los bypass o una colateral más subaguda o crónica como en el caso de la reaccolación indirecta o encéfalo duro arterio sin angiose también es crear colaterales para el paciente ¿no es cierto? ese es el concepto que uno usa en moya-moya entonces esos conceptos hay que aplicarlos en el stroke hay que aplicarlos en el stroke porque nosotros necesitamos tratar el 100% de los pacientes si alguien hace 200 trombectomías y trata el 99% de los pacientes igual van a haber dos pacientes que van a que van a necesitar hacer alguna otra terapia no podemos abandonar esos pacientes entonces es muy interesante el concepto que yo siempre he dicho que es la no discriminación ¿no es cierto? la equidad clínica en el tratamiento médico todos los pacientes deben recibir un tratamiento médico entonces la neocinología ofrece terapias de rescate ¿no es cierto? la hembalectomía y el bypass son complementarios al estudio al estudio que existe ¿no es cierto? estándar y no van a existir también estos randomizados porque en realidad ya está demostrado que la terapia endovascular es el core estándar lo que tenemos que hacer nosotros es tratar a aquellos pacientes que quedan fuera de esa terapia y que nosotros podemos ofrecerle algo ¿no es cierto? para resolver sus problemas ¿qué es lo que hacemos nosotros en esquemas cerebral aguda como en los cirujanos en 2020? esto es lo que hacemos nosotros la canatomía descompresiva es lo único que estamos haciendo actualmente la canatomía descompresiva es anatomía patológica son aquellos pacientes los cuales ya pasaron pasaron el TPA ¿no es cierto? pasaron la terapia endovascular que no se pudo hacer porque o que fue frustra o que no se pudo realizar que es muy raro eso en todo caso pero que no se pudo realizar que el paciente llegó fuera de ventana etcétera o que tiene muy malas colaterales puede estar dentro de ventana en el paciente ¿no es cierto? tener un infarto de una hora y tener un core o un núcleo del stroke completo que no haya ningún terapia endovascular eso existe también afortunadamente con el stroke ocurrió un fenómeno que yo quería mucho que ocurriera desde hace por lo menos 10 años que mejorara la imagen en el stroke agudo porque resulta que se hacían resonancias en los pacientes y la resonancia es lenta resonancia es lenta ¿no es cierto? es más difícil de conseguir y siempre el escáner ha sido la solución para todos por ejemplo cuando apareció la angiotomografía se pudo comenzar a tratar pacientes muy graves teniendo el diagnóstico por ejemplo de un aneurisma sin necesidad de hacer una angiotografía pacientes con hematomas gigantes y locefalia aguda que uno inmediatamente le hace el escáner diagnóstico la angiotomografía y con eso puede tomar medidas terapéuticas un gran avance en la angiotomografía y también hubo un gran avance en las imágenes de esquema aguda en la percusión cerebral por tomografía incluso existen software ahora como el RAPI que permiten que uno la vive inmediatamente cuánto es el score del paciente no es cierto cuánto es el aspect que es una escala que uno utiliza para saber cuánto se ha impactado en el enfermo no es cierto mientras más esto es mejor porque quiere decir que está mejor y mientras más bajo o peor y bajo un cierto aspect no es cierto nosotros no lo tratamos y uno le permite esto tener un lenguaje común ¿con quién? con los neurólogos lo más importante ¿qué ocurre hoy? el neurólogo cuando ve un paciente que está fuera de ventana por ejemplo con un paciente con 36 horas de evolución que tiene un infarto chico de 50 cc o de 40 cc y una penumbra de 150 no llama al neurocirujano porque él no concibe que se pueda realizar algo en ese paciente y resulta que esos pacientes cuando tienen penumbra aunque estén fuera de ventana son salvables son salvables al paciente mientras el paciente lo esté infartado es salvable ¿aumentan las complicaciones? claro pero aumentan las complicaciones porque uno va a perfundir un territorio que esté infartado y con cirugía uno no perfunde un territorio infartado porque esos vasos los deja cerrados entonces es importante que el neurocirujano lo único que tiene que hacer al día de hoy es meterse en la discusión del stroke me refiero a un neurocirujano que opere que haga microcirugía cuando hay un neurocirujano que hace terapia endovascular él realmente utiliza los criterios de terapia endovascular por eso que es tan importante el neurocirujano híbrido aquel neurocirujano que opera y que hace terapia endovascular porque ese neurocirujano va a tener en su mente la posibilidad en un paciente que todavía está aguantando de hacer un bypass por ejemplo témporo silviano y salvar a ese enfermo de que ese terapia en penumbra se infarte esta es la epidemiología nuestra ¿no es cierto? nosotros siempre sacamos la estadística y esta la muestro yo en Chile para darse cuenta que en realidad con la cantidad de pacientes que van a sufrir stroke en el futuro y los que sufren stroke hoy hay muchos pacientes que se están perdiendo que fue refractario de terapia endovascular o que no estaba disponible la terapia endovascular o que no el TPA fue refractario de TPA o con criterios de que no se podía destapar gran vaso etcétera y que esos pacientes se están perdiendo de hacer terapia afortunadamente nosotros tenemos un neurocirujano que se va a formar también en endovascular que trabaja en el sur de Chile a mil kilómetros de Santiago en una ciudad grande pero no en la capital muy lejos tienen terapia endovascular y todo pero en el caso de ellos no está siempre disponible la terapia endovascular y él ha podido tratar pacientes con microcirugía con excelentes resultados por supuesto por recuperación incompleta porque lo que ocurre en realidad es que no es la técnica la relevante para poder hacer por ejemplo una trombectomía lo relevante es la indicación y la selección del paciente y ofrecer la terapia de menor morbilidad por supuesto la terapia endovascular con el estándar lo voy a decir todo el tiempo porque cuando nosotros hablamos de tratar microcirúgicamente la isquemia muchos endovascular exaltan de que uno está contra el con el estándar yo no estoy contra nadie yo estoy a favor de los pacientes lo que estoy diciendo es que cuando una terapia endovascular falla o supongamos que uno está haciendo una terapia endovascular de un stroke y el angiógrafo se descompone y el paciente tiene indicación está en ventana ese paciente lo vamos a dejar así le vamos a sacar el catéter y lo vamos a mandar a la sala de terapia intensiva para hacer un escane y después una descompresiva o si tenemos la posibilidad vamos a seguir con el mismo pensamiento que es destapar la arteria ¿no es cierto? y ofrecerle al paciente un buen resultado ese tipo de cosas ocurren aunque uno no quiera ocurren o la persona que hace endovascular no está en la ciudad está de vacaciones o porque nos estamos hablando siempre uno lamentablemente yo vivo en Santiago ¿no es cierto? donde hay 30 endovasculares que por supuesto que se hace solo terapia endovascular para stroke pero eso no ocurre en las provincias y sobre todo en Latinoamérica y también en el tema de los costos que lo tenemos que ver los costos son altísimos en la terapia endovascular y en la terapia microcirúrgica son mucho más bajos entonces lo que tenemos que hacer es crear conciencia primero de que los pacientes de stroke no están perdidos conciencia de los negros cirujanos conciencia de que la terapia endovascular es muy importante por lo tanto deben los neurocirujanos meterse en la terapia endovascular y formarse ojalá ser híbrido porque mejora mucho los resultados y trabajar siempre en equipo con los neurólogos y con los terapistas endovasculares el tiempo me acuerdo cuando yo presenté esta diapositiva en el año 2012 les dije que en realidad la ventana no era importante el tiempo no era importante lo que era importante era la circulación colateral del paciente que eso de las 4.5 horas iba a cambiar que después íbamos a estar tratando pacientes con muchas más horas me irritaron de que estaba loco que no tenía ni idea que la evidencia no era esa y yo siempre miraba en forma bastante no diría escéptica sino que crítica la evidencia la evidencia varía con el tiempo este es el ejemplo más claro el ejemplo más claro son los corticoides en el traumatismo arraje medular que había que poner un año y si uno no ponía lo podían demandar y después si ponía lo ponían demandar y después si no ponía lo podían demandar las cosas cambian es muy importante eso y la evidencia en el stroke también entonces esto es muy importante que se lo metan en la cabeza la circulación colateral es fundamental eso es lo que hace que los enfermos no se imparten cuando se tapa una arteria es la única explicación de circulación colateral y eso eso es lo que nosotros tenemos que revascularizar existe forma de revascularizar destapar la arteria terapia endovascular el gol estándar si no está eso se puede hacer microbiológicamente también se pueden mejorar las colaterales por supuesto haciendo un bypass siempre que haya penumbra hay territorio salvable y uno puede verlo también con los exámenes aquí tenemos los exámenes que vemos ahora la perfusión ¿no es cierto? que nos muestra y también llena de los vasos distales cuando hay una excursión por ejemplo este caso en particular muy malo porque el paciente no tiene colaterales fíjense que no llena nada pero aquí está tapado el vaso y llena súper bien y tal aquí viene más o menos uno con la misma que la tomografía uno se puede dar cuenta si ese territorio está muy mal o se puede salvar y los exámenes nos muestran a través del tiempo de tránsito medio ¿no es cierto? y del volumen sanguíneo si el paciente está infartado o no está infartado que es lo que más nos importa en realidad si es penumbra o no el flujo colateral se puede medir es muy importante de saber y por supuesto el TPA que es la terapia inicial que uno siempre le hace al paciente con su ventana que la realizan los neurólogos es muy importante de hacer cuando se puede hacer estoy hablando de historia hasta hoy día se sabe que hay que hacer TPA y recanalización endovascular cuando hay oclusión de grandes vasos eso se sabe se sabe y hay que hacerlo pero también en la historia primero se hacía solamente el TPA se vio cuando los vasos grandes estaban tapados el TPA no era muy bueno igual hace un argumento para destapar por supuesto ¿no es cierto? TPA tiene contraindicaciones ¿no es cierto? y la terapia endovascular que normalmente la trombectomía mecánica es la que más se hace también se hace en la criptomía con valor una serie de cosas cuando hay estenosis etcétera ¿no es cierto? pero la terapia endovascular es muy importante aquí solamente para los residentes esto es un video que es endovascular evidentemente pero que muestra la simplicidad y la genialidad del procedimiento que es entrar un catéter y a través del uso de un estén que se abre retirar el coágulo existen múltiples sistemas muchos ahora hay sistemas de aspiración ¿no es cierto? por supuesto se asegura a distal para que no suelte émbolos cuando se fragmente el trombo hay montones de cosas pero básicamente lo que más utilizan son los estén trivers también hay aspiración principalmente cuando son vasos muy pequeños hay que usar aspiración porque no hay estén tan pequeño aunque cada día la industria se está desarrollando dispositivos más pequeños y lo interesante es que esto se descubrió por accidente esto no se pensó usar estén para hacer esto porque frente a una trombosis una complicación del procedimiento endovascular la arteria estaba tapada y el endovascular tuvo problemas ¿no es cierto? y se le trombosó y al sacar el estén se dio cuenta que sacó todo el coágulo entonces de esa manera se vio que los estén eran lo mejor y que permitían destapar a los pacientes es muy genial la terapia endovascular muy simple hay muchos dispositivos como yo les digo que permiten destapar la arteria pero como todo en medicina no existe un tratamiento que sea excelente en el 100% aquí está sacando el trombo en el 100% de los pacientes por lo tanto si bien es cierto un paciente puede tener indicación de destapar la arteria tener zona de penumbra puede ser que la endovascular falle 100% de éxito no existe en ninguna terapia entonces existen varios dispositivos actualmente se utilizan también para aspirar etcétera y el problema que tenemos es el costo yo lo pongo el costo porque por supuesto que en los países desarrollados eso tiene mucha mucha relevancia ellos gastan lo que tengan que gastar no es cierto en los centros privados de salud ocurre lo mismo pero nuestros pacientes en Latinoamérica principalmente los públicos no tienen acceso a terapias de alto costo sobre todo si estamos también en lugares aislados en lugares que no tengan posibilidad de ir derivados a un centro de primer nivel donde haya un endovascular que pueda hacer esa apertura creo que por lo tanto en ese sentido es importante crear conciencia de que la microcirugía puede tener un rol en estos pacientes por supuesto salió el 2013 ¿no es cierto? esta terapia en el New England Journal of Medicine que decía que no está aprobado el tratamiento endovascular el 2013 el 2013 en mi hospital yo hice la primera trombectomía microcirúrgica en una disección con un trombo intraarterial el primero de enero del 2013 en un paciente que había hecho una embolida arterial de una disección de carotia con muy buenos resultados pudimos destapar la acera en media y quedó tapado solamente una parte de la acera anterior entonces se discutió mucho en el hospital de que había que detener la terapia endovascular en el stroke ¿ya? porque no estaba aprobado según esta terapia yo dije en realidad que eso no debíamos hacerlo que la terapia endovascular se iba a probar que era lo mejor que era lo más lógico que era lo más obvio que era muy simple muy genial y de una simpleza que es posible y que yo que esto no vaya a resultar lo que hay que hacer ¿no es cierto? es hacer más estudios y con esos estudios demostrar la terapia endovascular esto lo digo porque yo como microcirujano podría haber hecho el pensamiento estrecho ¿no es cierto? de ver la terapia endovascular como un enemigo porque yo no hago endovascular ¿no es cierto? y para decir que primar a la cirugía pero lo único que yo voy a lograr con eso es afectar a mis pacientes nosotros no tenemos que discutir entre los médicos tenemos que ayudar a los pacientes que es lo más importante entonces esa misma verignidad yo no la tengo desde el punto de vista endovascular cuando hablan sobre la microcirugía pero uno no tiene que hacer las cosas por como uno lo trata sino que tiene que hacer las cosas que sean correctas o incorrectas ¿ya? yo creo que si hubiera sido al revés si hubiéramos dicho el tratamiento de la cirugía endovascular del stroke no está aprobado y lo hemos sido nosotros los endovascular han dicho no, esto no se puede operar etcétera eso es lo que ocurre normalmente a mí no me gustaría que ocurriera yo quiero que las cosas cambien para mejor pero uno tiene que hacerlo ofreciendo la ayuda cuando uno cree que algo es bueno independiente de la técnica y por eso que yo creo que los neurocirujanos del futuro tienen que ser híbridos porque tienen que hacer las dos cosas para tener pacientes que no van a poder destapar de repente van a necesitar un bypass para quedar un paciente con un tiki bajo un tiki 2B que no va a estar bien ¿no es cierto? entonces el paciente no va a tener una perfusión buena va a ser una perfusión no va a estar mala la semana las dos semanas no va a ser perfecto y eso se mejora mejorando colaterales haciéndole un test por silviano que es una cirugía que es el bypass menos complejo por lo tanto yo creo que el esquema cerebral falta mucho todavía para desarrollar para ofrecerle mejor terapia a los pacientes y aquí por supuesto en 2015 que salió Mr. Clean Escape Extend Y Swift Prime Revasca Therapy Trace todos estos estudios para demostrar que la terapia endovascular era un estándar de standard of care ¿no es cierto? un estándar de cuidado y era lo que había que hacer se demoraron dos años durante esos dos años no se hicieron stroke en mi hospital por supuesto que sí se siguieron haciendo los strokes por mi endovascular de la manera más normal como se hacía igual desde el 2013 ¿por qué? porque como les digo la evidencia llega y uno tiene que esperarla por lo tanto es importante también saber que la evidencia existe saber que los resultados son importantes pero también pensar en los pacientes entonces si nosotros vemos las guías del 2015 ¿no es cierto? de manejo del stroke apareció esto del 2015 pero después se fueron extendiendo ¿no es cierto? por ejemplo aquí tenemos el DONG que decía hasta 24 horas ¿ya? entonces se extiende la cosa 24 horas pero también también hay otro estudio ¿no es cierto? cuando es de menos de 71 cc puede hacerse hasta 16 horas que es el Diffuse 3 entonces si uno funciona este otro estudio le permite saber que cuando tiene 70 podemos llegar hasta 16 cuando tenemos 51 menos de 51 podemos llegar hasta 24 ¿no es cierto? entonces es importante saber lo que yo les decía en 2012 les decía que la ventana ¿no es cierto? era 4.5 pero nosotros sabemos que podemos irnos corriendo dependiendo con los diferentes estudios que se van haciendo por lo tanto el 2018 será la nueva guía que hasta 24 horas o sea hay que destapar al paciente dependiendo de ¿no es cierto? lo que nos dice el 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 la tomorestía de ser computada o otro examen que hagamos de cuánto es el core o cerebro infartado y cuánto es el cerebro en penumbra entonces es muy importante se los pido que por favor esto hay que estudiarlo los neurocirujanos tenemos que estudiar el stroke no es un tema que nosotros no tengamos que saber porque yo escucho a los neurocirujanos diciendo que yo operé súper precoz al enfermo la que la anatomía es compresiva no existe anatomía es compresiva precoz a mi modo de ver cuando uno llega a la anatomía es compresiva llegó tarde y cuando uno cuando yo digo llegó tarde estoy hablando del neurólogo el el terapista endovascular ya sea neurocirujano ojalá u otra u otra especialidad neurólogo o incluso cardiólogo hacen esto en Estados Unidos y el neurocirujano tenemos que trabajar en equipo llegamos todos tarde cuando la enferma se emparta entonces en este ¿cuál es el rol actual de la microneurocirugía? la descompresiva de eso estamos hablando nomás y hablábamos de la descompresiva ¿no es cierto? de diferentes estudios pero y que tiene que ser de más de 13 centímetros para poder descomprimir bien etcétera pero la descompresiva ofrece si ustedes lo ven y eso lo hemos visto cada vez más que lo que hace no es mejorar mucho los pacientes ¿no es cierto? en los estados clínicos sino que disminuir en forma muy significativa la mortalidad pero seguimos teniendo pacientes muy secuelados entonces en un escenario donde la TPA tiene limitaciones también donde va a curar ha demostrado beneficio pero no en todos los pacientes no en 100% de gran costo ¿se puede plantear la cirugía? primero decir que no es nueva de 1956 la primera embolectomía o sea por eso digo nunca se le ocurre algo algo novedoso normalmente hay otra persona mucho más inteligente obviamente que desarrolla eso antes entonces ¿podemos destapar? se puede y se hizo por supuesto series principales ¿de quiénes? de los japoneses los japoneses son los que más preconizaron siempre la trombectomía entonces bueno aquí estamos hablando ¿no es cierto? también de cómo hacemos ¿no es cierto? nosotros la 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 descompresiva que es una terapia bastante bastante atrasada o sea digo yo que es un poco tardía que podemos nosotros el mensaje no es que cuando hay que hacer descompresiva hay que hacer descompresiva no estoy negando eso estoy diciendo que nosotros tenemos que tener la mente ahora pensando que podemos hacer algo más por el enfermo ¿no es cierto? incluso podemos vemos un stroke de no tenemos un neurólogo el neurocirujano es el único que está de guardia y ve un stroke ve que está en ventana ve que está la cosa ve si puede llamar a un endovascular y si logra tener un endovascular y derivarse enfermo puede salvar a un enfermo porque está estudiando el stroke como parte de la terapia no que ve un stroke ah no este es un accidente vascular chau no la terapia la terapia el neurocirujano tiene que meterse para salvar pacientes bueno aquí esto solamente va a mostrar que la técnica de la trombectomía es muy simple de hacer no es compleja para nada y permite destapar las arterias este es el primer caso que hicimos nosotros que lo voy a mostrar rápido porque ya son las 8.56 es una paciente joven no es cierto que no estaba la terapia de la trombectomía disponible ese día y lo que tenía ella era una oclusión de toda la carótida producto de una embolida arterial la carótida tapada la serana media tapada la serana antero tapada entonces esta paciente se va a morir con eso entonces nosotros abrimos acá destapamos solamente voy a mostrarles lo mal que hice la técnica porque en 2013 no tenía muy claro ahora sé cómo se hace que es una técnica totalmente diferente y más rápida y mejor entonces pero lo que sí logramos fue destapar destapamos la serana media ahí estamos sacando el émbolo distal ahí se destapó súper bien después pasamos unos puntitos a la serana media ahí están los puntitos y finalmente le hicimos una endocianina que se ve que está todo permeabilizado ¿cierto? y lo más importante que logramos destapar completamente la serana media de la enferma y su impacto que nosotros evidentemente dijimos el gol estándar hoy es hacer calentomía compresiva si uno tiene un estero le hicimos calentomía compresiva y la informa no se infartó hizo un infarto evidentemente del segmento M1 o sea la antícula ocheada la parte profunda de esta paciente se infartó pero logramos salvar la corteza eso nos abrió estamos hablando de 2013 cuando no había nada ninguno de estos estudios del Stentriber y que la cosa era maravillosa nosotros todavía estábamos empañados nos dimos cuenta que en realidad los pacientes se pueden destapar la arteria evidentemente después vino el endovascular y nosotros no la destapamos a menos que las excepciones que yo les voy a mostrar ¿no es cierto? y en 2014 este es un caso que operó un colega solamente para demostrar porque yo le dije mire si tú no sabes hacer una sutura arterial no te preocupes lo que tienes que usar tú es el ramo temporal de la serana media el ramo temporal de la serana media está tapado en este paciente pero vemos que tiene reflujo porque el ramo temporal tiene muy buena circulación colateral por la serana posterior entonces que mira si tú no puedes destapar tú tienes que pensar en salvar territorio vascular es lo más importante para ti por lo tanto tú puedes cortar la rama temporal precoz ¿ya? tú estás sacrificando no estás sacrificando nada porque el ramo temporal precoz estaba tapado pero a través del ramo temporal precoz tú puedes destapar la arterial media y salvar al paciente de un infarto de la serana media completo que es lo que lo estaba condenado con esta oclusión de la serana media fíjense acá cómo se abrió aquí estamos sacando el resto de los trombos esto lo hizo un colega mío no lo hice yo lo hizo un colega y logró destapar la serana media de forma brillante fíjense y el flujo por la serana anterior sacrificó el ramo temporal ¿se fijan? pero logró salvar el flujo del enfermo miren por la serana media un flujo estaba totalmente perdido ¿se fijan? evidentemente lo que haría uno en el momento actual es llamar al endovascular y el endovascular lo destapa obvio nosotros lo que hacemos una anatomía es compresiva siempre de regla y destapar pero nosotros logramos destapar la tercera del medio una arteria que estaba perdida y logramos salvar la circulación posterior nosotros por supuesto que salvo lo que les quiero mostrar que la cirugía no es una cirugía terrible que requiere un neurocirjano técnicamente prodigioso nada requiere criterio requiere criterio frente a la falla de terapia endovascular o la terapia endovascular no disponible la microcirugía es una alternativa entonces ahí están los predictores de buen resultado por supuesto la circulación colateral el tiempo yo creo que el tiempo ha cambiado principalmente por por el advenimiento cierto de los software que nos permiten saber precisamente cuánto es el infarto el volumen y el pronóstico del paciente la siguiente herramienta que nosotros tenemos evidentemente es el bypass pero el bypass de primera generación de bajo flujo ¿por qué? porque nos da colaterales y ¿por qué no hacer un bypass con radial que nos dé mucho flujo? no, porque los cerebros isquémicos están sometidos al riesgo de hemorragia por lo tanto nosotros tenemos que ofrecer el menor flujo posible pero que nos mejore la transposión de ese cerebro que es un cerebro que está en penumbra si el cerebro ya está infartado hacemos una descompresiva entonces la primera generación son los mejores que son el témporo sirviano y la occipital pica segunda generación yo en realidad cada vez hago menos y eso es producto del advenimiento ¿no es cierto? de la aparición de los diversores de flujo que logran salvar la carotidincha cavernosa son muy buenos y en realidad nosotros hacemos cada vez menos bypass con radial y los bypass de tercera generación que no es el tema de hoy por supuesto que se utiliza mucho en aneurisma porque los bypass de tercera generación no aumentan flujo solo reemplazan el flujo nosotros necesitamos un procedimiento que aumente el flujo del paciente y eso lo obtenemos de anatomosis extra intercraniana el paciente tiene sus colaterales internas que son la leptomeringia recuerden pero eso le van a proveer extracraniano e intracraniano una manera micro quirúrgica de mejorar las colaterales yo he hecho 150 bypass hasta ahora por supuesto que he hecho muchos más de primera generación porque hay muchos pacientes con isquemia cerebral moya moya e isquemia subaguda también que les voy a mostrar para terminar unos 5 minutos más les pido por favor son las 9 las 8 perdón y lo que tenemos aquí no es cierto es que la segunda generación fíjense que son 30 solamente ¿por qué? porque cada vez ha ido bajando porque es diversos de flujo uno no tiene que manejarse a pelear con los endovasculares uno tiene que trabajar con ellos y ojalá trabajar con un endovascular que sea neurocirujano y que trabaje con uno yo en este caso afortunadamente a fin de mes llega mi doctor Luis Contreras yo trabajo con él en la clínica donde trabajo y Luis estuvo un año con Moré en Francia en un centro de altísimo volumen haciendo stroke haciendo todo él es neurocirujano vascular formado conmigo que ya se hizo el ferro de vascular microcirúrgico ha trabajado durante un par como 2 2-3 años ya como como neurocirujano vascular ha hecho bypass etcétera y él va a hacer endovascular conmigo ahora vamos a hacer una terapia que yo estoy muy 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 contento creo que vamos a hacer cosas muy lindas creo que creo que incluso vamos a hacer cosas publicables de terapia endovascular y microcirugia combinada de alta complejidad yo creo que eso es súper importante trabajar en conjunto por supuesto lo bypass temporisiriano es más importante solamente les muestro esto porque la Ingeotax siempre nos muestra bien el bypass tratar de dejar en continuidad la arteria esta cronatomía antigua porque ustedes ven que es enorme ahora yo uso cronatomía midrenal siempre desde hace 5 años los injertos radiales son escasamente lo usamos en isquemia solamente cuando no hay temporal superficial disponible y la occipital es muy muy buena para reocupar circulación posterior e incluso para reocupar arterias al media cuando no hay temporal superficial eso lo aprendí los japoneses también porque como es una arteria tortuosa la occipital si ustedes la disecan bien la pueden elongar y pueden llegar fácilmente al ramo M4 angular por ejemplo cuando queremos rescatar a un paciente de que quede con una fascia de bérnique entonces el bypass de emergencia se puede hacer por supuesto que se puede hacer ya tenemos desventajas principalmente las del colgajo hasta 40% de los pacientes pueden ser problemas de hipoperfusión del colgajo que tienen mucho cuidado cuando uno lo diseca aquí podemos ver un típico temporosilviano en una enfermedad de moya y podemos hacer después del TPA el medio que uno tiene ¿no es cierto? por supuesto la vida media es súper baja se puede hacer no hay ningún problema está publicado se puede hacer bypass cuando por ejemplo falló la terapia endovascular se puede hacer también terapia microcirúrgica de emergencia cuando falla la endovascular se suelta el stent hay alguna complicación tenemos que colaborar entre nosotros hay un video muy bonito del doctor Rocuya en el cual haciéndole él ahora por supuesto en su centro tiene tres endovasculares que son todos neurocirujanos y cinco neurocirujanos microcirúrgicos es un centro que tiene muy alto volumen y están todos juntos trabajando y en un caso que estaban haciendo se perforó la cerebro del media por el por el retriever y el doctor Rocuya entró inmediatamente él se demora aproximadamente como doce minutos en llegar a la arteria eso es muy rápido ello y reparó la arteria limpió la sangre e hizo la embolectomía quirúrgica porque no se había podido hacer endovascular hay que colaborar el foco es el paciente no la técnica quirúrgica o endovascular o médica de nosotros los médicos el centro tiene que estar siempre en el paciente fíjense esta terapia de rescate en que se salvó se sacó el retriever que se había roto y se logró preservar la securación del paciente el uso bypass le invito a hacer bypass temporosilviano son muy útiles es la mejor manera de replicar el moyamoya y posteriormente por supuesto aplicar esos conocimientos para hacer pacientes más complejos hay series de bypass de emergencia por supuesto 2010 había gente principalmente gente de Japón incluso aquí tenemos de Minnesota que pensaron hacer bypass existe un estudio actual también que está haciendo Luca Reigle en Suiza sobre el uso de bypass de emergencia en stroke agudo cuando la terapia endovascular no es suficiente un trabajo muy prometedor porque creo que hay que colaborar hay que en pacientes que necesiten mejorar las colaterales entonces el bypass es una técnica que hay que entrenarse el COS dijo que no había que hacer estudio o sea como se llama bypass pero si nosotros analizamos el COS al resultado más de 5 años llegamos a la conclusión de que la terapia microcirugica es mejor que la terapia médica por eso que es muy importante y una cosa que le invito a los neurocirugianos que he visto cuando sale un paper que dice que no hay que operar nadie opera y fíjense los endovasculares salieron dos papers que dijeron que no había que hacer trastomía endovascular ¿qué hicieron los endovasculares? siete estudios que dicen que hay que hacer y ahora es el gol estándar eso tenemos que hacer los neurocirujanos no tenemos que tenerle miedo a la evidencia tenemos que nosotros dar la pelea y demostrar que la microcirugía es una alternativa en algunos pacientes no dejar de operar que es lo que la mayoría de la gente hace que yo no lo comprendo hay que así como apoyamos nosotros los endovasculares tenemos que también nosotros apoyar lo que nosotros hacemos no estamos en una competencia entre técnicas estamos en una competencia contra las enfermedades eso es que metérselo en la cabeza requiere laboratorio por supuesto yo me muero seis años de hacer el primer bypass tenía cuatrocientos aneurismos operados seis años ahora tengo mil mil trescientos no tengo una cifra precisa pero son más más de mil doscientos mil trescientos entonces las cosas hay que hay que esforzarse y no son de un día para otro uno demora hay que tener tecnología hay que tener un buen microscopio por supuesto les quiero mostrar un par de casos para terminar por ejemplo este paciente ¿no es cierto? 51 años compromiso con ciencia ya el paciente esta paciente esta es una mujer a nuestro nombre este paciente tenía es muy interesante porque este paciente es de Isla de Pascua Isla de Pascua queda cuatro mil kilómetros del continente es la región más aislada del mundo entonces este paciente presenta este estudio infarto limítrofe en la resonancia oclusión de la arteria del medio del lado izquierdo con una paupérrima circulación colateral ¿la ven? ¿no es cierto? este paciente lo vieron los neurólogos llevaba como estaba en Isla de Pascua llegó a los siete días de evolución a Santiago y los neurólogos lo dieron de alta porque no había ninguna posibilidad para el paciente entonces resulta que este paciente afortunadamente el hijo era amigo de un neurocirujano y el neurocirujano me había escuchado hablar de la isquemia entonces me dijo oye si es que tengo un enfermo en Isla de Pascua que no vuelve toda Isla de Pascua que está súper bien está bastante órico sintomático pero el paciente hace que sí química transitoria y lo vieron el neurólogo lo mandaron para la casa con aspirina a la isla o sea tiene que tomar un avión que está presurizado dos mil quinientos metros ¿no es cierto? por un largo vuelo o sea riesgo a hacer un nuevo stroke entonces le hacemos una angiotomografía el 2 de marzo y fíjense que tiene un signo que las vasos se llenan pésimo de ser el lado izquierdo dominante paciente diestro le hicimos una perfusión que mostró por supuesto una hipoperfusión terrible del hemisferio izquierdo y con una con un volumen preservado ¿qué quiere decir eso? que no está infartado le hicimos una angiografía la angiografía demostró ¿no es cierto? que tiene una una aceptable securación de la tomé de ingia por eso que el paciente hacía crisis química transitoria y no se había infartado y tenía una oclusión de acero en media con una excelente temporada superficial la ven ahí ¿no es cierto? es tremenda la temporada es muy buena y la meningia media mejor todavía entonces nosotros le hicimos una cronatomía mini terional porque este es un paciente más moderno del 2018 y yo abro la dura madre de una manera bien sui generis porque siempre me gusta proteger el cerebro con dura madre no hago incisiones de arciforme después eso se cierra apertura del valle silviano y quiero que ustedes vean la teromatosis terrible del paciente de la cerebro en media entonces yo tenía la idea de entrar a destapar esta cerebro en media pero es imposible porque la teromatosis intracarneana no se puede destapar por lo menos desde el punto de vista mitotirúrgica desde el punto de vista endovascular se puede poner un estéril pero esta estaba ocluida entonces no había manera de pasar y bueno y fue evaluado por los endovascular y dijeron que no entonces ustedes quiero que vean que hay una arteria que llena primero y esta arteria llena en forma muy 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 tardía por lo tanto esta es la arteria que yo voy a hacer el bypass ¿por qué? porque esta arteria tiene el flujo invertido desde la leptomeringia y yo puedo tener esta arteria ocluida a 50 años si quiero para hacer el bypass porque no va a ser sometido a isquemia porque no hay ninguna no hay ninguna isquemia a ese nivel porque está llegando al fondo de la arteria entonces preparamos dos ramas de la arteria de la de la de la de la de la de la superficie yo hago una técnica diferente yo hago una perforación del músculo no me gusta abrir completamente el músculo trato de hacer lo menos impasivo posible el procedimiento para el paciente aquí estamos preparando la arteria sebre media no es relevante ya hago siempre si boca de pescado porque aumenta la superficie y quiero que ustedes vean que la arteria incluso está un poquito como arrugada porque no tiene sangre entonces hacemos el bypass esto no tiene ninguna relevancia ya el tiempo de sutura no es importante porque estamos en circulación terminal entonces aquí cuando uno no está urgido se demora menos me demoré menos de media hora en hacer este bypass 25 minutos me demoro más normalmente porque hago yo bypass con puntos separados le pongo 10 puntos como mínimo en arterias profundas no me gusta hacer el M4 que son más rápidos ya uno se puede demorar ahí 15 minutos entonces hicimos el bypass boca de pescado con calmita porque no había ningún apuro no estábamos sometiendo esquema a ninguna porción del cerebro aquí soltamos el bypass aquí se ve como el bypass está llenando toda la cosa pero lo más importante es esto cuando hacemos la endocianina final fíjense ahora está la endocianina y lo primero que se llena es la rama que se llenaba al final por lo tanto tenemos un muy buen delta de presión del bypass y una muy buena red de la serral media o sea le cambiamos la circulación a este enfermo le mejoramos las colaterales en forma aguda entonces cuando vemos al paciente después este es el escáner por operatorio inmediato ¿no es cierto? que no tiene problema fíjense que uno ve el bypass y se chuta este bypass es una porquería todo aquí estenosado no llena mucho la circulación yo prefiero porque ya se normalizó bastante la serral media no quiero que haya un flujo más alto porque me puede hacer un sistema que se llama hiperflujo que es un edema cerebral por hiperperfusión que produce un déficit neurológico igual que el infarto cerebral con bypass permeable cuando uno tiene un bypass permeable y un déficit igual que si tú eres infartado porque el neurólogo lo llama y te dice oye se tapó el bypass y uno hace una izquierda que el bypass está permeable y eso es un hiperflujo entonces ¿qué pasa con este enfermo? igual es el signo de que el enfermo sí necesita el bypass que mejoró la perfusión en forma violenta muy bien luego le hacemos un seguimiento al paciente y quiero que vean cómo el bypass madura recuerden que estaba todo malo aquí se los puse acá y fíjense el cambio o sea el gene que hace este bypass es extraordinario fíjense cómo mejoró el grosor del bypass y cómo mejoró la circulación cerebral y para hacerlo más objetivo aún fíjense la anquitomografía de marzo y la anquitomografía de junio en tres meses este paciente tiene otra circulación cerebral por supuesto no tengo que decirles que te parece absolutamente normal toma solamente aspirina por su teromatosis evidentemente no por el bypass y el paciente nunca más tuvo una crisis química transitoria el paciente actualmente vive en Australia él es profesor de inglés o sea no perdió ninguna de las habilidades que él tenía y fíjense cómo mejoró en forma espectacular la circulación fíjense cómo prácticamente no llenaron la célula en media como ahora llenamos la célula en media entonces el paciente quería sangre quería que le mejorara la circulación colateral y lo logramos hacer este es el último caso y les quiero mostrar que ahí uno ve cuando la gente no está informada o ocurren cosas malas este es un enfermo que tiene una disección intercaneada bilateral con inclusión de la carótida izquierda y una estenosis del 50% de la carótida derecha que solamente determinó ese pequeño infarto perforante pero el enfermo debería mantener presiones altas con drogas más activas porque si le bajaban la presión el enfermo hacía inmediatamente crisis química transitoria es una geografía que demuestra lo que yo les digo la estenosis del 50% de la derecha la oclusión de la izquierda y el llene solamente por comunicante anterior de los dos lados por lo tanto este paciente estaba con doble antidegradación plaquetaria drogas vasoactivas y haciendo crisis química transitoria ¿qué hicimos nosotros? planteamos hacer un bypass de alto flujo o sea un bypass de segunda generación ¿por qué? porque el paciente podía disecarse completamente la derecha e impartarse completo o podía ¿no es cierto? nosotros le damos subir una gran cantidad de sangre y llevaba poco tiempo de evolución este paciente ¿ya? ¿por qué? porque es una disección el paciente anterior es una ateromatosis ese paciente seguramente para taparse la serviana se demoró mucho porque aguantó 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 hasta que se tapó y ahí comenzó entonces ahí no podemos darle mucho flujo porque un teritrobo vaso dilatado al máximo crónicamente en este caso no, no es crónico le damos entonces ahí ocurrió un problema se le consultó un neurólogo muy importante de Santiago de si valía la pena hacer un bypass dijo que no entonces le dije pero doctor el paciente si nosotros le suspendemos las drogas el paciente se hace una crisis me dijo el bypass en la incursión de carotia no está demostrado yo prefiero que el paciente se infarte a que le hagan un procedimiento que no está demostrado entonces me puse a pensar y dije en realidad ¿cómo decir algo así? o sea el paciente está en una encrucijada no hay ninguna terapia que resulte ofrecerle algo que lo va a mejorar al paciente en particular ¿cómo va a ser superior a los estudios poblacionales? entonces en realidad es muy importante lo que le digo yo de evidencia que es que mirarla en forma crítica yo creo que decir que el paciente es mejor que se infarte a hacerle un un procedimiento que puede resultar es algo que yo por lo menos no comparto entonces le hicimos un bypass de segunda generación y el paciente mejoró de forma inmediata asintomático se le suspendieron las drogas y se dejó solo con aspirina este paciente hasta el día de hoy está bien entonces ¿cómo va a ser mejor no hacer algo porque no hay un pepe que lo diga? o sea nosotros lo que tenemos que hacer es discutir acepto la evidencia entre todos los que estemos involucrados y buscar una solución para el paciente en particular en el lugar donde estamos este paciente fue resuelto en Chile a mí no me sirve lo que hacen en Francia lo que hacen en Estados Unidos o lo que hace otro autor en particular lo que me sirve lo que podemos hacer nosotros lo que podemos hacer nosotros en Latinoamérica no lo que dice la literatura eso lo usamos nosotros como referencia entonces la embolectomía y la bypass se pueden utilizar por supuesto como terapia alternativa esto es un trabajo que fue publicado de las cosas que logramos hacer principalmente con el doctor José Luis Cueva en Puerto Montt él es la persona que yo creo que más sabe y que tiene más experiencia en toda América de terapia aguda del stroke un investigador muy joven pero muy habilidoso y que él en Puerto Montt como le digo yo a mil kilómetros de Santiago hace la terapia de los enfermos integral con los neurólogos con los endovascular nosotros propusimos hace muchos años hicimos un trabajo sobre hacer un manejo integral de estos pacientes incluso cuando hacer terapia quirúrgica por ejemplo cuando hay contraindicaciones de TPA cuando la terapia endovascular no está disponible cuando hay penumbra por supuesto cuando la terapia endovascular falla cuando no se puede recanalizar ¿no es cierto? y cuando hay cuando hacer un bypass cuando falla todo y cuando hay hipoperfusión como les mostré en los casos anteriores que vimos entonces nosotros mandamos este trabajo que fue rechazado en todas las revistas no fue publicado en ninguna revista en los sajones nos rechazaron porque era una cosa como una locura plantear esto y en realidad yo se lo mostré a Faye Charbel hace el año 2018 el trabajo y me dijo que en realidad nadie está preparado por un trabajo así por lo tanto hay que preparar hay que educar a la gente primero en este momento plantear esto es como lo único que pasa es que se tiran 30 personas contra uno independiente de que uno muestre que no está que no está diciendo que el endovascular no hay que hacerlo independiente de que uno muestre que son terapias complementarias en casos muy específicos que nosotros tenemos que ir dilucidando pero igual el ataque el ataque es lo que normalmente como médicos estamos muy en forma muy errónea ¿no es cierto? muy acostumbrados y fíjense el algoritmo que nosotros propusimos que es hacer el protocolo ¿no es cierto? darte el pegar con 4,5 horas 6 zonas de penumbra por supuesto que se hace una embolectomía endovascular ¿no es cierto? de 16 a 24 horas que yo lo modifiqué porque este es nuestro algoritmo inicial cuando falla ¿no es cierto? la embolectomía endovascular se puede hacer un bypass de penumbra si todo falla una embolectomía es compresiva y si no es un infarto maligno será el medio de terapia médica este algoritmo no existe en casi ningún lugar del mundo existe en algún lugar del mundo por supuesto en Japón en Japón existe donde se hace un tratamiento integral entre los endovasculares los neurólogos y los neurocirujanos de los pacientes yo les invito a revisar la revista chilena de neurocirugía del 2017 volumen 43 número 1 en que el doctor José Luis Cueva ahí está el link en internet hizo su trabajo de ingreso como neurocirujano con el tratamiento neurocirúrgico de esquema cerebral esto está publicado en 2017 en que se ve todos estos pacientes tratados y la filosofía ¿no es cierto? de tratamiento integral en neurocirugía donde está el algoritmo y es una manera es un trabajo espectacular donde están todos los conceptos que son válidos totalmente hasta el día de hoy es mucho más completo por supuesto que lo que yo les he dicho que lo hizo José Luis nosotros hicimos en julio de 2019 el primer simposio mundial de tratamiento neurocirúrgico de la isquemia por supuesto había endovasculares pero había también importantes microcirujanos para poder decir ¿hay algún rol en la microcirugía en el stroke? y por supuesto que hay un rol logré juntar a Chubin Roguia Tanikawa Edgar Natal gente joven como John Olave como Marco Charulo está Pablo Rubino de Argentina Kiko Francisco González de España Fadi Charbel Jack Morco de Estados Unidos y Luis Contreras que está más a la derecha que es mi neurocirujano que llega afortunadamente en menos de 30 días de vuelta y él es un neurocirujano híbrido que yo creo que vamos a hacer muchas cosas bonitas tanto en hemorragia como en isquemia cerebral esto salió publicado se hizo una búsqueda de los más importantes neurocirujanos en la cardiovascularización salen los nombres rotos en Tanikawa sale también Chubin muy pequeño ahí sale Morco sale Charbel sale también Luca Regli salen todos los más importantes que está ahí Regli en verde los más importantes en esto del esquema cerebral yo también me pareció me piqué un poco entonces puse Mura y Natal porque le escribió el autor de por qué no estaba incluido ningún latinoamericano ninguno cero me dijo no porque cuando hicimos la encuesta pensamos que en Latinoamérica no se hacía ninguno de estos procedimientos o sea yo por eso es que me gusta hacer esta actividad ¿no es cierto? con ustedes ¿no es cierto? los hermanos colombianos con los peruanos he hecho en Ecuador en México realmente la frustración que uno siente a veces es tremenda pero más allá de la frustración uno tiene que salir adelante y seguir mostrando las cosas y seguir trabajando por nuestros pacientes creo que eso nos va a ocurrir siempre como latinoamericanos y la única manera de nosotros poder salir adelante es estar unidos por los latinoamericanos y la segunda cosa cuando tenemos que enfrentar a un paciente con isquemia estar unidos todos los que están implicados en el tratamiento no competir las técnicas sino competir contra la enfermedad le invito también a ver este video que está en YouTube ahí está el link de YouTube de una enfermedad que hizo José Luis me parece que el año pasado y es un video extraordinario extraordinario para que lo vean con eso terminamos que realmente es un lujo ver como en Chile en Latinoamérica en el sur se hace una cirugía también en un paciente que se recuperó completo en la enfermedad en la enfermedad esto lo voy a mostrar pero lo vamos a soltar por tema de tiempo solamente voy a mostrarles que lo que yo digo no son locuras sino que esto se hace en Japón lo hace Rocuya y él solamente va a mostrar que los resultados son iguales les quiero mostrar que este video me parece no les voy a mostrar este video quiero que vean este video porque uno siempre tiene que ver las cosas que uno no puede hacer probablemente como cirujano pero uno quiere eso poder ofrecérselo entonces este es un video a tiempo real esto es a tiempo real son 8 minutos y 32 segundos en abril 10 minutos en llegar a la carótida 15 minutos en llegar a la celda posterior esta fluida 19 minutos es lo mismo que es el tiempo como se llama ingle cerebro en el caso del endovascular aquí estamos hablando de tiempo piel cerebro y aquí lo voy a adelantar pero solamente porque ustedes vean bueno Rocuya es un extraordinario cirujano él hizo una trombectomía a través de P1 y logró revascularizar la vacilar de este paciente esto es un procedimiento que evidentemente la elección es endovascular pero cuando la endovascular falla o no se puede hacer la microcirugía es una alternativa entonces dicen no pero es que nadie puede hacer esto no es que alguien puede hacerlo en este caso yo le estoy mostrando un video no es un paper no es una cosa con sus propios ojos están viendo que la salud posterior quedó organizada eso es lo que yo quiero decirle hoy yo por ejemplo estoy recién planteando este tema los neurocirujanos del futuro los que son residentes ahora son aquellos que van a poder hacer esto bien si es que la neurocirugía tiene un rol en el stroke lo van a poder determinar los neurocirujanos jóvenes los que son residentes hoy día ellos son los que tienen la obligación de luchar por la neurocirugía en su conjunto endovascular microcirugía trabajar con los neurólogos con los intensivistas con los anestesistas solamente mostrarles que cuando hice los estudios fíjense el endovascular y el abierto de Rocuia ellos tienen las dos terapias son prácticamente iguales endovascular un poquito mejor de ranking 1 ¿no es cierto? mejor de ranking 0 perdón pero fíjense que los resultados buenos son iguales prácticamente es el único centro del mundo que logró demostrarlo porque es el único que ha logrado desarrollar las dos técnicas en forma paralela con muy buenos resultados en mortalidad y en complicaciones esto también es lo mismo que yo les mostré solamente mostrarles un bypass por decir lleno de emergencia que es la misma técnica que yo les mostré en la TAN que también se hizo fíjense la edad del paciente en Japón los pacientes son de mucha edad yo siempre le pongo un interrogatorio oye nosotros en los 89 años no hacemos nada me dicen no nosotros en Japón la edad no es un elemento tiene que ver mucho como en la condición del paciente y las condiciones de la familia también ellos tratan pacientes de muchos años y eso siempre me ha llamado la atención entonces fíjense esto también esto es una presentación que se orgullo hace muy poco y fíjense la primera línea por supuesto 4,5 horas TPA de 4,5 horas a 24 horas endovascular ¿no es cierto? primera línea y segunda unida con la TPA y si no se puede o si hay alguna complicación lo antes posible se hace una embolotomía micro quirúrgica o un bypass eso es lo único que les quede que la cirugía es una alternativa no tenemos que que estar como nuestro como nuestro primera diapositiva en que como nos dijeron que no se podía operar nosotros no tenemos que hacer nada nosotros no tenemos la ligación por nuestros pacientes muchas gracias doctor Muro muchísimas gracias una excelente conferencia como siempre el servicio de neurocirugía de la Universidad de Antioquia le agradece y esperamos que esta no sea su última participación yo quisiera saber si alguien tiene algún comentario una pregunta para el doctor Mura Adelante doctor Tito bueno mire doctor Mura primero felicitarlo porque yo me siento muy feliz de oír un neurocirugiano joven como usted con estos conceptos que también quiero aclarárselo fueron plasmados no hoy en Latinoamérica y recordarle que en 1986 fue la primera vez que fue a Chile fue hablar más o menos de lo que usted ha dicho primero la necesidad de que los cirujanos vasculares tienen que ser cirujanos integrales uno deben hacer microcirugía y endovascular segundo que los pacientes que sufren un ACV oclusivo no deben ser abandonados y lo digo porque yo me formé en el servicio donde usted hoy está dando esta charla a mucho honor en la Universidad de Antioquia y ahí pasábamos revista y a veces pasábamos con los neurólogos ah esto es un ACV oclusivo aspirina y desde ahí nació un interés y hicimos un grupo de vascular donde el doctor Viruega de Argentina y yo y obviamente Evandro fuimos los precursores en Latinoamérica yo hice aquí en el año 1984 un bypass ya de segunda generación después de haberme formado en Minnesota con el mismo que formó todos los cirujanos endovasculares dedicados al ACV y al bypass cerebral más famosos del mundo que fue el doctor Donald Edison quien también formó a Sperler quien formó a Ausman quien formó a todos ellos segundo recomendarles esto aquí hay un libro que se llama Tratado de Neurocirugía Vascular Latinoamericana fue publicado en el 2008 lo hicimos con gran esfuerzo y ahí sembramos las bases de lo que usted está diciendo los pacientes todos los pacientes y estoy de acuerdo con el protocolo que usted acabó de mostrar estoy absolutamente de acuerdo la primer cosa que debemos ver nosotros es medir realmente cuál es el área de penumbra y hoy lo podemos hacer con difusión perfusión y recordar que el infarto cerebral se presenta solo después de 10 centímetros menor de 10 centímetros de flujo que entre 10 y 20 hay absolutamente pérdida de la función neurológica que entre 20 y 30 el paciente es recuperable o sea que no solo 45 y que eso nos da el tiempo como usted dice cuando nosotros estábamos haciendo eso nos daban dos horas primero una hora luego dos horas luego ocho horas luego 24 y hoy usted lo mostró magistralmente en ese paciente meses porque hay pacientes que quedan en hipoperfusión con 60 con 55 y no funcionan adecuadamente o sea que la microcirugía tiene un rol nosotros tenemos una cantidad de casos y publicados y usted busca obviamente en las revistas americanas muy pocos pero la que dirigió el doctor Abadman hay uno o dos artículos míos también al respecto yo ya hoy hago solo cirugía de columna pero para mí es grato felicitarlo y animar a la gente joven que quiera seguir y debe seguir haciendo porque si no estos pacientes van a estar abandonados en un descuido y entonces felicitarlo y agradecerlo agradecerle a usted que veo con gran entusiasmo esta charla y como le digo también invitarlos a que si hay literatura y si usted lee ese capítulo del tratamiento cerebral oclusivo de la enfermedad cerebral oclusiva escrito por el que está hablando encontrará todas las bases fisiopatológicas del por qué porque si estamos autorizados a hacer ese tipo de tratamiento y perderle el miedo no sea Fanny que a mí también me trataron de loco cuando después de haber salido que el bypass no servía inclusive para los pacientes con obstrucciones o con enfermedad arteriosclerótica era muy difícil y quiero recordar que el único estudio en el mundo que ha mejorado que ha logrado mostrar que un tratamiento quirúrgico es efectivo al médico es la endartectomía carotidia es el único ni siquiera en la apendicitis se ha hecho pero ese trabajo mostró que el tratamiento realmente en la endartectomía carotidia es superior al tratamiento médico así es de que eso nos debe animar para continuar ese trabajo muchas gracias muchas gracias doctor Tito saludos alguien tiene algún comentario doctor francisco si estás conectado hola nochito ¿cómo estás? hola doctor mora buenos días no pues darle las gracias por esa charla tan inspiradora efectivamente creo que que tendremos un lugar en la enfermedad cerebral oclusiva que probablemente el tiempo nos irá dando más espacio y que pues todos empezamos por un caso ¿cierto? no hay nadie que tenga 100 casos el primer día que va a hacer algo entonces pues no muy inspirador y animados a seguir haciendo bypasses por ahora tenemos bypasses en Moya Moya estamos en la primera generación probablemente tengamos oportunidades en esta en esta carrera de ir haciendo segunda generación y en algún momento tener pacientes de trombectomía quirúrgica aquí en el servicio bueno trabajar mancomunadamente con los neurólogos yo creo que eso es muy importante muchísimas gracias esperamos tenerlo nuevamente en este espacio con temas así de buenos como los que ha venido tratando sí bueno yo quería decir en realidad que yo lo repetí muchas veces que evidentemente que que por supuesto que trabajo de muchos neurociorajanos antes que que yo en el sentido de la isquemia pero hay un hay un elemento que no que no que creo que es el más relevante que me interesa a mí que es el stroke agudo la enfermedad oclusiva cerebral yo no tengo ninguna duda que es neurocirúrgica el estudio COS y todos esos estudios no están hechos con un estudio bien pobre de los enfermos a mí lo que me interesa es el stroke me interesa la trombectomía eso es lo que me interesa no el bypass cuando uno habla de revascularizar a los pacientes con un neurólogo le gusta creo que es para ti revascularizar a un paciente él dice revascularizar a un paciente es trombectomía endovascular TPA eso es para un neurólogo cuando usted le pregunta a un neurocirujano es bypass cerebral se hablan de bypass ¿cómo revascularizar con el enfermo? no, bypass le hago un primer le hago un bajo flujo un alto flujo etcétera pero eso no es el concepto revascularizar es abrir las arterias o hacer bypass abrir las arterias de estrompectomía ya sea endovascular o micro quirúrgica y y bypass en mejorar las colaterales eso es lo que hace un bypass mejorar la circulación colateral del paciente en forma instantánea que es lo que hace uno con el con el bypass temporal silviano entonces a mí lo que me interesa como concepto para gente joven es que ellos tienen que entrenarse para ser capaces de destaparle una arteria al paciente y les mostré yo que se puede hacer con técnica micro quirúrgica ¿no es cierto? con abrir la arteria en forma transversal sacar el sacar el trombo y cerrarla que de una manera no es muy compleja es mucho menos con bypass pero igual requiere pasar punto o existe una alternativa cuando uno ni siquiera puede pasar punto que en el caso de la acera del media que es sacrificar el ramo temporal precoz de la acera del media el ramo temporal precoz de la acera del media normalmente tiene circulación colateral por la circulación posterior y además es un territorio que no es muy grande el que normalmente uno va a tomar por el temporal precoz y logra salvar la arteria acera del media por eso les mostré yo porque eso que yo les mostré de la rama temporal precoz cortado no lo hice yo lo hice un colega mío que me llamó por teléfono que estaba en un lugar donde él quería destapar la paciente la paciente no estaba tan mal tenía zona de penumbra me dijo doctor pero yo no sé hacer una sutura entonces le dije viejo cortale la rama temporal precoz y por ahí destapará la acera del media vas a salvar todo el territorio silviano y vas a sacrificar un territorio temporal que ya está tapado no le vas a hacer si alguien te critica tú le dices perdón pero yo tenía tapado tres arterias y se destapé dos y le hice una cadentomía descompresiva al paciente entonces no estoy haciendo algo que no esté demostrado por literatura estoy haciendo algo que le va a ayudar al paciente y de hecho le ayudó a la paciente la paciente ahora está en ranking 3 porque era hemisferio dominante si hubiera sido hemisferio no dominante estoy seguro que estaría en ranking 1 o ranking 2 pero el concepto que yo yo quiero dejar hoy es que no si ustedes se fijan porque el doctor Perilla es el tratado de de vascular que yo también lo tengo no me invitaron a escribir ningún capítulo pero no importa eso eso es pasado yo tenía en esa época como 250 niños para crinoideos pero bueno ¿qué vamos a hacer? ahora tengo 400 lo publiqué en otro lado y y en realidad ese libro es muy bueno yo lo tengo escribí solamente un capítulo de historia de la neurocirugía que me invitó Jorge Méndez que en paz descanse y y yo creo que es importante que nosotros tengamos la posibilidad también de darle mucho más por ejemplo más fuerza a la revista de la Flank que es una que es nuestro órgano oficial ¿no es cierto? y que por ejemplo últimamente han publicado bastante porque porque la tecnología ha mejorado en forma sustancial en los últimos cinco años en los últimos cinco años los microscopios que hay ahora son espectaculares uno ve todo tenemos la tecnología del flujómetro tenemos la cindicilina tenemos la imaginología intraoperatoria que ha mejorado muchísimo entonces yo creo que el escenario que enfrentan los nuevos neurocirujanos los niños jóvenes es un es un escenario mucho mejor que el nuestro en mi época prácticamente no había internet y no teníamos no teníamos muchas muchas posibilidades ¿no? pero creo que creo que el escenario futuro para nuestros colegas es muy prometedor es para estar muy alegre y como yo les digo creo que nosotros tenemos que hacer una ingeniería inversa ¿no es cierto? eso es lo más importante ingeniería inversa que es que nosotros en este momento tratamos la isquemia crónica tratamos los pacientes con estenosis traumatosas crónicas los moya-moya ¿no es cierto? tenemos que ir para atrás tenemos que tratar de tratar los enfermos inmediatamente amenazan el stroke estar en la discusión si el endovascular no puede destaparlo nosotros nos metemos inmediatamente hacemos una trombectomía y si no hacemos lo lo que el doctor Perilla nos dijo que hacemos el bypass temporosilviano hacemos el bypass con la telera radial ¿se fijan? pero tenemos que nosotros manejar todo el naipe de posibilidades y en este momento tenemos un problema serio que no estamos en la discusión el neurólogo nos está llamando cuando el paciente está infartado y ese es nuestro gran trabajo el trabajo con los neurocirujanos ya está hecho lo ha hecho el doctor Perilla ¿no es cierto? lo ha hecho el señor el doctor Evandro el doctor no sé a todas de Sousa hay montones de grandes neurocirujanos en Latinoamérica el doctor Viruega que también tuve la suerte de conocerlo hay grandes neurocirujanos que nos han dado las bases pero estamos entre neurocirujanos nosotros tenemos que salir de nuestra zona de confort y hablar con los neurólogos hablar con la gente de la UCI de la terapia intensiva hablar con los anestesiólogos ellos son los que ven a estos pacientes antes que nosotros entonces mientras nosotros no le hagamos entender de que la microcirugía tiene toda esta naipe de posibilidades para poder ofrecer a los pacientes no estamos en la discusión yo creo que eso es lo más es lo más relevante salirnos de nuestro y esta actividad es lo que lo que nos ayudan es a eso a unificar criterios ¿no es cierto? a unir lo lo clásico con lo con lo más nuevo yo en ningún caso quise patar el respeto doctor Perilla yo sé que yo sé que ellos de esto lo tienen todo publicado si yo tengo el libro de él de hecho lo voy a buscar para que vean que no estoy mintiendo porque uno puede mentir porque existe la mentira ¿no? entonces si yo tengo el libro lo voy a buscar que está aquí a dos minutos aquí en mi biblioteca a dos segundos para que ustedes lo vean y por supuesto tenemos que yo les dije tenemos que trabajar unidos por una latinoamérica que pucha no sé cómo se dirá en Colombia nosotros en Chile decimos que nos miran en menos como les digo yo se hace una encuesta de dónde se hace en bypass y Latinoamérica no se hace la encuesta porque se supone que no hacemos bypass ¿cómo puede ser eso posible? es hasta ofensivo diría yo se han hecho bypass en Latinoamérica desde la década de los 80 pues un poquito después de que se hizo en otros lugares entonces es un poquito frustrante para mí por eso que a veces soy un poquito vehemente para decir las cosas pero que en realidad no eso de que uno lo tiene en el segundo plano porque somos latinoamericanos yo creo que ya es inaceptable en el momento es inaceptable totalmente vemos un segundo y lo esperan en el libro aquí que vean que en verdad se ve ¿no? sí doctor Mura muchas gracias pero yo no lo decía en ese sentido lo que decía es que lo que usted está haciendo hoy para mí es muy valioso y lo que acaba de decir porque yo siempre he sido un defensor y creo que en Latinoamérica hoy la neurocirugía ha alcanzado un nivel de excelencia y lo ha mostrado usted con esa técnica que mostró muy buena y quiero enfatizar que obviamente nosotros tenemos un rol muy importante en el manejo del accidente cerebrovascular agudo si ustedes recuerdan nosotros destapamos la carótida y de toda la carótida con fogartis que es lo que hacen hoy los neuroradiólogos con sus estén avanzándolos y retrayendo el coágulo y muchas veces también lo hicimos quirúrgicamente cuando se daba la posibilidad por eso quiero de verdad felicitarlo y muy seguramente cuando estamos planeando una segunda reedición de este libro lo vamos a invitar porque fue publicado en el 2008 y nosotros comenzamos a trabajar en ese libro en el 2000 nos trató ocho años realizar esa obra entonces por eso muy seguramente la nueva generación de Brasil de Chile de México de Colombia van a estar ahí y uno de los ejemplos por los cuales hemos trabajado es que aquí en Colombia el doctor Alfredo Pedrosa yo fui el que más lo animé diciéndole que él si quería seguir haciendo vascular hiciera endovascular yo me dediqué yo hoy más a la columna y realmente en el servicio donde yo trabajé muchísimos años en todas las hospitales universitarios formé grupos como los que usted está diciendo inclusive en clínicas particulares donde debe haber un grupo de neurólogos neurocirujanos y neuroradiólogos hoy en día que todos concurran en una misma idea si no nosotros no logramos rescatar esa es una patología que debe manejar el neurocirujano o la persona que está entrenada para poder manejar las complicaciones de un procedimiento y ese es un concepto que quiero unirme a usted y felicitarlo y por eso me siento muy complacido de su charla porque al fin y al cabo es el futuro que nosotros tenemos y no podemos perder otra patología en la cual todavía tenemos muchísimo que hacer y en un futuro mucho más excelente super hay que trabajar ahora por supuesto tengo que ir a los y acuérdese doctor Tito que hay que invitarlo para la próxima edición con mucho gusto yo iba a escribir ahora un artículo en la revista de la flan lo que pasa es que no alcancé porque estoy escribiendo muchas otras cosas de columna y esto que se llama estado del arte en la enfermedad cerebrovascular oclusiva y es donde quiero plantear una serie de conceptos en el año 93 nosotros ya decíamos que en el 75% y fue publicado y con el inclusive con el doctor en ese tiempo nos tocaba estudiar los pacientes porque ni siquiera se les hacía angiografía y el 75% de los accidentes vasculares oclusivos tienen una causa susceptible de corrección o endovascular o quirúrgica y por eso nosotros esa patología no la debemos abandonar es muy importante y segundo el que usted también planteó doctor Mura que eso depende de la circulación colateral y no solo por la lectomenigia que es importante es que la comunicante anterior y la cerebral media tienen comunicaciones y en esa radiografía y angiografía que usted mostró también usted lo ve como con los vasos corticales se unen la cerebral anterior y la cerebral media y en los casos de la cerebral media de hemisferio básicamente dominante izquierdo nosotros tenemos y yo tengo casos y también le puedo decir a alguien que yo ya tengo casos muchísimo más de 100 bypasses cerebrales en accidentes cerebrovascular agudo durante mi trayectoria obviamente también tengo que confesar que hace 8 años no hago un bypass cerebral que la última vez que tuve que hacerlo fue porque se le rompió un vaso de un tumor y tuve que hacer la reconstrucción pero hoy en pleno siglo XX nosotros no podemos clipar una carótida olímpicamente por cualquier patología y decir que ese enfermo va a quedar bien porque las funciones cerebrales no y nuestro target es llevar al paciente a la normalidad absoluta y el flujo sanguíneo para eso es fundamental y el flujo sanguíneo y el frujo sanguíneo ciudad las flujo han Cantaremos entusiastas a nuestra universidad, alma va a tener la raza, invicta en su fecundidad. ¡Viva la universidad! Gritemos todos con gran emoción. ¡Que viva la universidad!